Bienvenidos a otro test de musiquiatra, estamos en el taller de Jake Amps, junto con el ingeniero Eric Jacobs. Hola Eric, ¿cómo estás? Una vez más, es nuestro segundo hogar, este lugar ya venimos siempre y encontramos cosas muy lindas y hoy vinimos porque hay una propuesta que fue muy tentadora que nos hizo Eric. Lo que vamos a hacer es comparar parlantes distintos, siempre con el mismo amplificador y la misma guitarra. Vamos a usar esta Alonso Lotus. Vamos a grabar un riff acá en este Looper. Lo vamos a mandar a uno de los amplis, que seguramente es este que está ya conectado. Y entonces vamos a ir reemplazando la caja que tienen parlantes distintos y todo lo vamos a tomar a la misma distancia, aquí distante, con este mic que está acá, que está conectado directo a Pro Tools, que lo tengo acá. Y lo vamos a filmar todo eso con esta GoPro que está acá en el piso. O sea, lo que vas a ver, entonces va a ser desde la perspectiva de la GoPro, el micrófono y qué caja está sonando en ese momento. Y siempre el micrófono está a la misma distancia de la caja. ¿Ven? Así, lo vamos a ir girando. Y vamos a escuchar siempre el mismo look con el mismo ampli. Eric, contanos qué parlantes tenemos para comparar. Bueno, en esta caja tenemos una combinación, hay un Celestion Vintage 30 y un Blackbird de Jorge Son. Bien. Después acá hay dos Blackbirds, dos Dragons y dos 1260G. Todos son parlantes de 12 pulgadas de Jorge Son. Fantástico. Entonces tenemos tres cajas completamente con Jorge Son y una caja que tiene un Vintage 30 y un Jorge Son. Sí, fantástico. Lo que vamos a escuchar va a ser el sonido de la caja completa, no parlante aislado. Generalmente los tests de parlantes se hacen tomando el parlante de cerca y vos escuchás solamente el parlante. Lo que vamos a escuchar es realmente lo que vos escuchás cuando tocás. O sea, la caja entera. Con la resonancia, con cómo garpan los parlantes adentro de la caja. Y las cajas son las cuatro idénticas. Así que las diferencias que escuches van a ser las diferencias reales de los parlantes. Bueno, vamos para el test. Vamos para el test. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!